Brandon Arrieta cursa el cuarto grado en la Escuela El Campo en Barrio San Pablo de Ciudad Quesada. Él, al igual que sus demás compañeritos, decidieron utilizar medidas diferentes este lunes, precisamente para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down y así hacer conciencia entre la población. El lema es Somos Diferentes pero Iguales, entonces por eso se busca que toda la comunidad educativa venga con las medidas diferentes, ¿verdad? Porque es como el símbolo de que aunque somos diferentes, valemos lo mismo, somos exactamente iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, entonces esa es como la idea, sensibilizar a la gente, a los estudiantes. Además con este tipo de actividades esperan que el mensaje llegue hasta los padres de familia y demás adultos para crear una comunidad más inclusiva y respetar los derechos de estas personas. Esta escuela se caracteriza mucho por eso, por buscar la inclusión. Aquí hay niños, además de Brandon, hay niños con parálisis cerebral, con autismo, con otro tipo de condiciones y nosotros, bueno, yo soy parte del equipo interdisciplinario, el personal docente, la dirección, los estudiantes todos tratamos de que sea una comunidad educativa bonita, donde haya respeto, donde haya tolerancia, aceptación. Entonces, también se transmite a las familias, esto de distintas maneras y sembrando semillitas en los estudiantes. En diciembre del 2011, la ONU designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. La fecha escogida fue en relación con la trisomía, tres cromosomas del par crosomático 21, que es la alteración genética causante del síndrome. La fecha escogida fue en relación con la trisomía, tres cromosomas del síndrome de Down. La fecha escogida fue en relación con la trisomía, tres cromosomas del síndrome de Down.